Hola, vamos a resolver un problema de BAU de la Región de Murcia de Julio de 2020 sobre el campo electrostático. Se trata de un cuadrado donde hay colocados los vértices 4 cargas, 2 electrones y 2 protones. La cuestión es determinar el potencial eléctrico en el centro del cuadrado, el campo eléctrico en el centro del cuadrado y el trabajo necesario para elevar un protón desde el vértice al centro del cuadrado. Pasamos ahora a la resolución del problema. Vamos a resolver el apartado A. Trazamos unas líneas auxiliares para ayudarnos a entender el problema. Una diagonal que pasa por el centro y que va desde el electrón hasta el protón. Y R minúscula será la distancia que habrá desde una de las cargas hasta el centro, que será igual para las 4 cargas. Esa R es la mitad de la diagonal y la diagonal de ese triángulo rectángulo sería raíz de 2A. Por tanto, la distancia del centro a una carga será la diagonal partido de 2, raíz de 2 partido de A, partido de 2. Para calcular el potencial utilizamos el principio de superposición, es decir, el potencial en un punto es la suma de los potenciales que cada una de las cargas por separado ejercirían en ese punto como si es recto nuestro. El potencial de una carga es la constante eléctrica por K partido de la distancia a la carga creadora del campo. Sustituyendo el potencial sería 2 por K por Q partido de A raíz de 2. El potencial de la carga 1 producida por un electrón en el centro será K por menos Q partido de R. El potencial de la carga 2 producida por un electrón será K por la carga del electrón partido de R. El potencial de la carga 3 producida por la carga 3 será K por la carga del protón partido de R. Y el potencial de la carga 4 será K por la carga del protón partido de R. La carga del protón y la carga del electrón son iguales en valor absoluto, 1,6 por 10 elevado a benigno de color. Y el potencial será la suma de los potenciales de las cuatro cargas. Estos se van a anular 2 a 2 e implican que el potencial es 0 en el centro del cuadrado, puesto que todas las distancias, el centro es equidistante a todas las cargas. Vamos a calcular ahora el campo eléctrico en el centro del cuadrado. Para ello estableceremos el principio de superposición, es decir, el campo eléctrico total será la suma de los campos eléctricos creados por cada una de las cargas sin que las otras estuviesen presentes. Hay que tener en cuenta que las cargas negativas, los electrones, el campo eléctrico en el centro irá dirigido hacia ella. Mientras que las cargas positivas, los protones, el campo eléctrico se alejará de ella. En primer lugar dibujaremos el campo de la carga 1, de la carga 2, de la carga 3 y de la carga 4 y tendremos que realizar la suma vectorial de todas las cargas. Para realizar la suma vectorial, descomponemos cada uno de los vectores en su componente X y en su componente Y. Para ello proyectamos el vector hacia las líneas auxiliares. Nos damos cuenta que los componentes Y se anulan en 2 a 2 y el vector total será la suma 4 veces de la componente X. El vector campo eléctrico total tendrá la dirección del eje negativa hacia la izquierda. La componente X del campo será el módulo del vector E de cada una de las cargas por el coseno del ángulo alfa. Por tanto, la componente X será K por Q partido de R cuadrado por coseno del alfa. El campo total, el módulo, será 4 veces la componente X. El vector sería menos 4 por el módulo de SUX por el vector unitario Y. Visto el planteamiento teórico, vamos a resolver ahora matemáticamente el problema. El campo eléctrico, el módulo, sería K por Q partido de R cuadrado. Hemos determinado anteriormente que la R, la distancia desde la carga al punto, es raíz de 2 por A partido de 2. Al sustituir, nos queda que el módulo del campo de una de las cargas es 2 por K por Q partido de A cuadrado. Para calcular la proyección sobre el eje X, es decir, su componente X, es multiplicar por el coseno del ángulo, que en este caso sería 45. El campo de su X sería 2 por K por Q partido de A cuadrado por coseno del 45, que es raíz de 2 partido de 2. Finalmente queda raíz de 2 por K por Q partido de A al cuadrado. El campo total, el módulo, será 4 veces la componente de su X, será 4 por raíz de 2 por K por Q partido de A cuadrado. El vector campo eléctrico total será menos 4 por K por Q partido de A cuadrado por el vector unitario I. Sustituyendo los valores, menos 4 por raíz de 2 por 9 por 10 elevado a 9, por el valor de la carga, 1,6 por 10 elevado a 19, dividido del lado del cuadrado, que es 10 elevado a menos 9 elevado al cuadrado, por el vector unitario I. Realizamos todos los cálculos y tenemos un valor, un campo eléctrico, un vector 8,15 por 10 elevado a 9 I y las unidades del módulo serían Newton partido de Coulombie. Con esto queda resuelto la cuestión B. Pasamos ahora a la cuestión C, que sería calcular el trabajo necesario para llevar un protón al centro del cuadrado. El trabajo para trasladar una carga de un punto a otro en un campo conservativo es igual a menos la variación de potencial. El potencial eléctrico es la energía potencial por unidad de carga. Por tanto, podemos decir que el trabajo es igual a menos la carga por la variación de potencial. La variación de potencial es el potencial final menos el inicial. Si el centro es el punto B y le cogemos como referencia el protón de la esquina A, sería la diferencia potencial entre el potencial de B menos el potencial de A. Por el signo negativo que hay delante de la expresión, el trabajo quedaría como la carga del protón por el potencial que hay en el punto A menos el potencial que hay en el punto B. Lo primero que debemos de hacer es calcular los potenciales. El potencial que hay en el punto A en la esquina debido a las tres cargas, la 1, la 2 y la 3, será la suma por el principio de superposición de los tres potenciales. Que sería la suma de los potenciales que crean cada una de esas cargas en el punto A. Cuando realizamos la suma, nos queda que el valor del potencial sería menos K por Q partido de raíz de 2A. El potencial del punto B, es decir, en el centro, sería exactamente la suma de los tres potenciales creados por las tres cargas en el centro. Cuando sustituimos los valores, y teniendo en cuenta el valor de la diagonal, y sabiendo que la distancia es la mitad de la diagonal, pues obtendremos el valor del potencial en el punto B. Al operar, nos quedaría menos 2 por K por Q partido de raíz de 2 por A. El trabajo sería la carga por V por la diferencia entre el potencial de la esquina menos el potencial del centro. Cuando realizamos las operaciones, nos queda que el trabajo será K por Q cuadrado partido de raíz de 2 por A. Sustituimos los valores, K9 por 10 elevado a 9, Q es la carga del electrón, y A sería el lado del cuadrado, que en este caso es un nanómetro. Obtenemos un valor de 1,62 por 10 elevado a menos 19, Q. Y con esto quedaría acabado el problema. ¡Gracias!